Bienvenidos al paradiso Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala Al viento Lento y contento Cala Al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar Por toda la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro Pa' vamos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombar Ni unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento A tu